...en los obligatorios, en el suelo sacó un 10. ...en los obligatorios, en el suelo sacó un 10. ...en los obligatorios, en el suelo sacó un 10. ...en la gran importancia que le están dando las soviéticas a la coreografía, al ritmo y a la música en los ejercicios del suelo. Esto decíamos es una nueva era para este... ...en los obligatorios.